Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Pero yo te necesito. Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba. Sí, pero todo ha cambiado. No me busques ni tomes las cosas a mal. Simplemente ya no te quiero. Adiós. Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramarán. Amor Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida ¡Gracias!